El oído de los vertebrados es el más sofisticado en el reino animal. Conectado a un cerebro complejo, puede analizar el sonido que recibe en diferentes frecuencias y volúmenes, ritmos y melodías. Esto ha hecho posible el habla y la comunicación, la clave de nuestra supremacía en el reino animal. Oír es importante para detectar el peligro. Para transmitir el conocimiento. Y expresar sentimientos. Muchos mamíferos tienen grandes oídos externos, que les sirven para dirigir el sonido al interior de los mismos. Algunos pueden mover sus oídos hacia la dirección de la que procede el sonido con objeto de captar más ondas sonoras. En otros animales no hay oído externo en absoluto. Los oídos funcionan de modo parecido a ojos que ven sonido en lugar de luz. Debido a que están en diferentes lados de la cabeza, cada oído oye un sonido desde una dirección distinta a un volumen ligeramente diferente. A partir de la diferencia en el sonido recibido por los dos oídos, el cerebro determina desde qué dirección proviene, si está cerca o lejos, aproximándose o alejándose. Este es un diagrama del interior del oído de un mamífero. Hay un oído medio lleno de aire y un oído interno lleno de fluido. El sonido es encauzado por el pabellón de la oreja u oído externo hasta el tímpano, que empieza a vibrar. Esas vibraciones son transmitidas entonces a una cadena de tres huesecillos. El primero, el martillo, permanece en el tímpano. Y es puesto en vibración cuando el tímpano vibra. Estas vibraciones son transmitidas al hueso intermedio, el yunque, y luego al estribo, que vibra contra una membrana llamada ventana oval. Esta, a su vez, pone en vibración los fluidos del oído interno. Los tres huesecillos, u osículos, actúan a modo de palancas, y el sonido es amplificado 22 veces antes de alcanzar la ventana oval. El órgano espiral de la derecha, la cóclea, es la parte del oído que se utiliza para descifrar el sonido. La cóclea contiene células sensoriales a lo largo de toda su extensión que pueden detectar la vibración del fluido. Las células próximas al extremo exterior de la cóclea responden a sonidos de alta frecuencia, sonidos chirriantes. Y las células próximas al centro de la cóclea responden a sonidos de frecuencia más baja, como un profundo redoble de tambores. Estas respuestas son transmitidas a lo largo del nervio auditivo hasta el cerebro. Según que células sean estimuladas, el cerebro interpreta el sonido como de tono alto o bajo. Algunas de las células sensitivas de la cóclea responden a sonidos suaves, mientras que otras solo responden a sonidos altos. Esto ayuda al cerebro a determinar el volumen y el tono del sonido. El oído humano puede oír solo una cierta gama de frecuencias de sonido, tonos. Los perros pueden oír sonidos de frecuencia mucho más alta que nosotros.